jesucristo gracias por el vídeo de hoy te quiero nene coño a ver a ver a ver a ver a ver a ver que me explota la cabeza no lo entiendo quien está poseído por fortnite yo no lo conozco como el que va conduciendo y de repente atropella a 10 personas y hay gente que dice esto es culpa del gran tefauto que yo lo visto es que atropella atropella a gente a un puto loco y que nos metemos hoy un poquito de cocaína o un fornite que nos metemos fornite o hoy como entran unos duos unos duos pero juega lo ya cabeza pimiento que pesado que es el fornite juega lo ya juega lo ya no tengo un amigo que tiene un primo que tiene un coche que le ha puesto alas al coche y el coche vuela